Está abierto, ahí está la macana. Aquí andamos múltiples grabadores. Sí, 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 dale. Dale, dale, dale. ¿Quién está agarrado? Está agarrado. Dale, agarrá, andate para allá. Está caminando. Quiero boga, quiero boga aquí. Con los mercaditos, está ahí. Está bien, dale, dale, con fuerza. Caminando afuera está bien. Es que piensa que es pequeñito, ha de ser grande. Ah. Mira. Písalo, písalo, tú que tiene tenis, písalo, písalo. Písalo. Ahí, ahí, písalo, que ahí no tiene la vaina. Atrás, atrás, en la puntita, tú lo vas a pisar, en la puntita. Muétegalo. Muétegalo. Muétegalo, loco, si tú tiene vaina. No, 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 no. No, 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 no. Una foto, está rico y es muy muy pescado y no sale corriendo. Ya, yo tenía que grabar el chino. Yo tenía que grabar el chino. Pero grabate. Está bien, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo.